El primer casting, yo dije, porque claro, era un casting que se hacía en Barcelona, y a mí me dijeron, llama Balagueró y Paco Plaza, ¿están interesados en verte? Y yo dije, a ver, ¿cómo que están interesados? ¿Saben quién soy y me quieren hacer un casting o están haciendo casting a 3.000? Me dijeron, no, no, están haciendo casting a 3.000, pero también saben quién eres de 40, de los 40 principales, y te quieren ver. Y dije, ah, bueno, pues que allá voy. Y los castings, pues fueron, o sea, a mí me hicieron de todo. O sea, me hicieron improvisar situaciones surrealistas y terroríficas, y de mucho caos con muchos actores, o sea, en plan, imagínate que viene un monstruo terrorífico horrible y quiere entrar aquí, vosotros estáis dentro encerrados, sujetando para que no pueda entrar, no, había cosas físicas que nos mandaban hacer como muy concretas, ¿no? Esto de sujetar aquí mientras sujetáis a ver qué va surgiendo, ¿no? Y luego mucha parte, mucha parte de reportera, contar lo que estaba pasando. O sea, te planteaban la situación surrealista y tú dentro del caos y del follón tenías que encontrar la manera de contar algo con un discurso coherente. Y luego también, algo que yo, bueno, creo que les gustó mucho, igual ni se fijaron, pero a mí, yo me di cuenta que funcionaba en los castings, era que yo hacía cosas de presentadora de cuando no está delante, o sea, cuando no está grabando la cámara, ¿no? Los diálogos que tiene con el cámara, ¿no? En plan, pues tengo brillos, yo me llevaba mi maquillaje, me acercaba así, y le decía al cámara, tengo brillos, estoy bien, el pelo, tal, no sé qué. Yo creo que por ahí les enganché un poco. Y luego ya tuvimos una, cuando ya querían entrar en el momento terror, 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 me mandaron un argentino que era muy buen actor, que yo pensé que haría la película, el personaje de Manu, el bombero, porque el tío... Y me hizo de todo, me hizo, yo creo que hasta me chupó la cara, ¿no? Me dio lamentazos por la cara, no sé si me pegaba, me escupía, me insultaba mucho, eso sí, me llamó de todo. ¿Tenéis esas imágenes? ¿Sí? ¿Las vais a poner? Y después sí que... ¿Dónde lo tengas? Todavía no sé. Digo, no, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero es que no sé dónde tenía que ir. Pues ahí lo pondremos. No, parles de grabar. Grábalo todo, grábalo todo, todo. Cuando fui a hacer los castings y empezamos el rodaje, entre nosotros, los actores, viendo lo que estábamos haciendo, esa especie de caos anárquico de todo el mundo, gritando, intentando sobrevivir, Pablo con la cámara para arriba, para abajo, tanto follón, pues hablábamos entre nosotros y decíamos, esto no se va a estrenar, vamos, ni de coña, ¿no? Y es verdad que muchas veces, o sea, yo pensaba, con todo el cariño lo digo ahora, que sería una peli que iría en DVD para Japón y para Corea, a lo mejor, y que allí funcionaría, pero que quizá aquí no... pues no la iban a entender. Y luego, mira, fíjate, además, cuando vi la película por primera vez en el Festival de Venecia, me quedé impresionadísima. Pensé que la gente no iba a entender la película. A mí me encantó y me sorprendió que realmente la película se entendía, que se veían muchas más cosas de las que yo pensaba, que no mareaba tanto la cámara, pero aún así, me parecía que era una peli bastante diferente, arriesgada, y que igual la gente no entraba en este tipo de lenguaje. ¡Ya está! Yo pasé mucho miedo en algunos momentos. Por ejemplo, yo nunca supe cómo iba a acabar la película. De hecho, yo hasta el final creía que salía de la casa y me iba de ahí, ¿no? Y los directores, o sea, Jaume y Paco nunca, yo cada día llegaba y decía, ¿cómo va a acabar la película? ¿Y sabéis qué va a pasar conmigo? Y no me decían. Entonces ellos a veces montaban cosas que yo no sabía, como que era atacada por los infectados, y eso se grabó, se rodó, pero yo no lo sabía. O sea, yo pensaba que estábamos rodando una secuencia que estaba en el guión, que era que yo desde el ático bajaba por la escalera, hacia todo el recorrido, me iba encontrando a los infectados que me miraban, pero no me atacaban. Entonces yo ya iba con la cámara, entonces me he dado cuenta que podía avanzar porque no me iban a atacar. Y bajaba todos los pisos a oscuras, sin nada de luz, mirando a través del night shot, ¿no? Entonces eso era lo que había en el guión. Y me acuerdo que salía del ático y ellos me dijeron, lo único que tienes que hacer es salir del ático y bajar hasta el portal y salir con la cámara con el night shot y te encontrarás a los infectados. Y tú reacciona a lo que vaya pasando. Entonces yo salí del ático con la cámara y lo primero que me encontré fue a la señora izquierda en estado de pánico, como al principio de la peli, en plan... Así. Y mi reacción al verla fue salir corriendo y volverme a meter en el piso de Madrid, en el ático. Pero había unas manos en el piso de Madrid de la gente del equipo que me empujaron para afuera como diciendo, no, no, eso no vale, tú tienes que bajar. Digo, bueno, pues venga, voy a bajar, esto es lo que está escrito en el guión, voy a salir por la puerta y me voy a ir. Y cuando pasé al lado de la señora izquierda, la señora izquierda se metió encima, me mordió... Y yo, claro, ahí me di cuenta que me habían matado los directores. Porque yo siempre pensé que saldría viva de la casa y que haría la segunda parte de Rec. Y me enfadé muchísimo, les llamé de todo. La verdad que el piso último donde han hecho los experimentos con la niña Medeiros era asqueroso. O sea, realmente, como los restos de vísceras, de carne podrida, ¿no? De carnicería, supongo, tripas de animales secas... Era asqueroso verlo, olerlo, tocarlo... Luego, todo, ¿no? O sea, como estaba todo sucio, pero no sucio así de polvo, sucio de mugre de tiempo. Porque realmente no sé cómo lo hicieron. Lo hicieron muy bien. Pero era asqueroso. O sea, si vieseis cómo terminé cuando... Cómo terminó mi ropa, ¿no? Te irás para atrás... Pa, 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 pa... Lógicamente. Y... Pero... Me iré para atrás mirando hacia... Sí, a la niña. Andando hacia atrás. Sí, rápido. Y entonces habrá un momento que ahora... Y la cámara... Bueno, mi ropa... Era la misma ropa desde el primer día de rodaje hasta el último. La misma camiseta. Esa camiseta de toda la niña que llevaba encima. Y yo soy alérgica a... Esto quizá no lo tendría que... Es un poco asqueroso que lo cuente. Hablándome. Bueno... Le ponían OUST, este mataolores, para que no oliese mal. Pero yo soy alérgica a los sprays y a los ambientadores. Entonces no lo podía soportar. Era... O sea, la mezcla del ambientador con el olor de la camiseta fue tremendo. O sea, realmente los últimos días fueron nauseabundos, pero con una mezcla de todo lo que había ahí dentro. La actriz colombiana es una chica que, si la ves, tiene unas piernas de este tamaño. O sea, está absolutamente entrenada de gimnasio. O sea, yo... Es una chica muy preparada físicamente. Creo, de hecho, que es especialista, aparte de actriz. Entonces, Jauma y Paco, con esto que tenían ellos de que querían que todo fuese real, el ataque de la colombiana hacia mí querían que fuese real. Entonces dijeron, no, esto no puede ser de mentirijilla. Tú, lánzate a por Manuela y atácala de verdad. Intenta morderle en la cabeza porque este virus se transmitía por la saliva. Entonces ella tenía que morderla. Entonces intenta morderla y si la muerdes, la muerdes. Y Manuela, pues que se fastidie. O sea, la has mordido y se ha muerto. Entonces ya luchará ella para que no la muerdas. Y ella bajaba corriendo y yo subía. Con lo cual ella venía con todo el impulso de bajar. Yo le dije a Jauma, Jauma, no me puedo atacar de verdad porque me va a machacar. Que tiene que ser de verdad, que lo tiene que hacer de verdad, que si no se nota. Y ella, que se tenía miedo a sí misma, porque es una chica muy impulsiva que pone mucha energía a todo, decía, es que la voy a matar. Efectivamente, la primera toma, dice, acción, dice Jauma, a cien por cien. Bajó la colombiana por la escalera, se tiró encima de mí, yo no pude con la fuerza de la colombiana y se fue de cabeza contra la ventana que había en el descansillo de la escalera en ese momento y rompió la ventana. Un poquito más de fuerza y nos vamos las dos por la ventana para abajo. Un momento, por favor. Dos, siete. ¡Cuadro! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Yo terminé reventada, o sea, de hecho, pienso que para hacer rec me tendrían que haber avisado por lo menos con un mes o dos para ponerme en marcha, porque, o sea, verdaderamente estaba, tenía las piernas, los brazos. Yo me iba a dormir y por las mañanas, bueno, por las tardes, porque como rodábamos de noche, pues eso, dormía de día, no me podía mover, o sea, para levantarme de la cama, no, no me podía mover. Aparte yo no tengo fuerza y no estoy entrenada así, en plan, no voy al gimnasio. Y esto de repetir, repetir y tener que subir, o sea, de entrada, lo primero que hay que hacer es subir corriendo tres pisos. ¡Bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué horror! Me he dicho, yo soy más de matar. ¡Aquí va! ¿Con él? Sí, pero con sus manos y sus uñas. ¡Sister, sisters! ¡Aaah! Yo fui, mi madre siempre lo dice, que en mi vida, en 32 años que me conoce, desde que me parió, no me había visto más feliz. Fui muy feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!